¿Cómo vas, Samu? ¿Me escuchás bien ahora? Hola, soy Fifi, ahora sí te escucho muy bien. Tengo un problema con la conexión y lo pude arreglar. Bueno, gracias por atendernos. Estás en un gran momento, en la parte amistosa, pero que ya empiezan a regresar los equipos. Contame primero cómo estás y cómo atravesaste la pandemia, esto tan raro que nos tocó vivir. Sí, sí. La verdad que ahora estoy muy bien. Realmente a todos les pasó lo mismo también, que se alargó mucho y igual tuvimos que aguantarlo porque era por nuestro bien. Gracias a Dios ahora estamos volviendo con todo. Bien. ¿Entrenaste durante la pandemia con el grupo? ¿Te fue difícil cuando no había objetivos? ¿Por ahí al corto plazo se extrañó mucho la pelota? ¿Cómo fue entrenar en cuarentena? Sí, era un poco raro entrenar en cuarentena porque entrenaba solo. Los primeros cuatro, cinco meses entrené casi solo, solo todos los días. Y después de una vez que se pudo salir un poco, me fui en comunidad rural, que me prestaron todas las instalaciones y arranqué ahí. Y eso me fue un poco más fácil. Bien. Bueno, o sea que la relación con Comu está más firme que nunca, a pesar de estar hoy en Villa San Carlos, siempre sigue la relación ahí con el Club de los Hornos. Sí, sí. No, yo siempre me voy a visitarlo. La verdad que los quiero mucho y es el club que más quiero acá. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de tus recuerdos en la Liga. Primero te pregunto por tu actualidad porque hemos visto que estás haciendo muchos goles en los amistosos. Contame un poco cómo se siente esto de volverte a poquito a las prácticas, ya con, bueno, un torneo a la vista, ahora, a diferencia de hace algún tiempo atrás. Pero bueno, vos, muy firme, siempre con los goles, en este caso en los amistosos, pero te está yendo muy bien. Sí, la verdad que gracias a Dios me está yendo muy bien. Me perdí el primer amistoso contra Blondadroé por una molestia, pero después tuve la oportunidad y gracias a Dios lo estoy agarrando de la mejor manera. Por suerte, con goles. Bien, bueno, ahí está Dari Ruzzi que dice saludos a ambos. Samu, mi ex compañero de trabajo en El Cardón. También está Juanjo Acosta que dice un crack. Bueno, la gente que te empieza a saludar. Has dejado un muy lindo recuerdo en la Liga. Primero, para seguir en la parte de Villa San Carlos, te quiero preguntar qué balance hacés de todo el tiempo que venís teniendo ya en la Villa, donde, bueno, te vimos hacer muchos goles y evidentemente no te costó el cambio de categoría. La verdad que decir no me costó sería mentira, porque me costó adaptarme también a ellos. es un poco, en la parte física me costó un poco, en la parte física de agarrar el mismo con eso me costó. Después en la parte bolística tengo una suerte, de verdad, de poder marcar de vuelta los goles como lo venía haciendo en la Liga. Claro. Bueno, pero de afuera no se vio que te haya costado. ¿Lo sentiste vos? Sí, sí, sí. Por eso te digo, lo sentí yo. La gente dice que no, pero así se siente. Bien. Samu, ¿qué es lo que te dice el cuerpo técnico de Vivaldo? ¿Qué es lo que te piden? ¿Te sentís bien considerado por el cuerpo técnico? Contame un poco cómo es el grupo y qué te dicen ahí en la Villa. Ellos me imagino que te tienen bien considerado a esta altura. Sí, la verdad que con el grupo la verdad estamos muy bien. El grupo te apoya al 100% y en la parte del técnico también. También tengo, gracias a Dios, casi en todos los partidos que estuve ahí fui citado y por más que ahora me estoy ganando la titularidad en los antiguos partidos y me ponía igual en los 15 minutos y la verdad que en eso está muy bien. Y los compañeros de eso la verdad te apoyan mucho. A mí me recibieron muy bien y hasta ahora me estoy ganando la mano que necesito. Samu, aparte estás con varios exliguistas, bueno, ahora me acuerdo, por ejemplo, el Poppy Benítez, bueno, también Massi, hay unos cuantos por allí jugando. Me imagino que es lindo ver que, bueno, que la liga da herramientas y que después ustedes se pueden encontrar en categorías superiores, digamos. Sí, sí, lo tengo, tengo al Poppy, a Massi, como decís vos, está el Nico Brasso, también. Sí, la verdad que es muy lindo. Compartí con ellos también que lo conocí en la liga y después ir en un club profesional y estar de nuevo con ellos. Bien, Samu, me acuerdo cuando te entrevistábamos aquellas primeras veces en Como, un chico muy callado, muy tímido, se te ve muy diferente. Contame un poco qué balance hacés, desde que llegaste de Paraguay, cuando Como te dio trabajo, después empezando a jugar en la liga, después la llegada a Villa San Carlos, sos otra persona prácticamente. Al menos hablás mucho más que aquel momento. Sí, sí, la verdad que sí. Cuando recién vine acá era tímido, o sea, no quería hablar por cuestión de no cagar algunas palabras y eso que no entiendo, pero de a poco voy manejando eso y saco el tímido para poder hablar mejor. Muy bien, bueno, ¿qué te acordás de aquellos primeros días en Argentina donde finalmente te quedaste? ¿Cuándo te recibieron en Como? ¿Y qué te dio la liga, no? Porque en lo futbolístico también fue la primera experiencia tuya donde, bueno, realmente te fue muy bien y ahí lograste llegar a Villa San Carlos, pero me imagino que no fue fácil al comienzo. No, 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 la verdad que no fue fácil porque yo me acuerdo en el 2017, el año que vine acá, se nos terminó el trabajo y tuve que ir a empilar, o sea, mi hermano le salió de un trabajo empilar y me dijo, vamos, vamos a trabajar conmigo. Y ahí me dijo Comunidad Real, me consiguieron trabajo y ahí tuve que quedar. Y mi sueño, lo que más me gustaba hacer es jugar al fútbol, por eso me quedé. Y gracias a Dios ahora ya estoy en otra categoría gracias a eso. Bien, pero ¿qué te acordás de la liga específicamente cuando empezaste a jugarla? Bueno, en aquel momento hiciste mucha diferencia casi rápidamente, pero ¿te sorprendió el nivel de la liga? ¿Pensás que te ayudó mucho también para lo que yo soy como jugador? Sí, sí, la verdad que me ayudó mucho. Me ayudó mucho en la liga, o sea, por ejemplo, yo en Paraguay jugaba, pero no así, o sea, jugaba de otro y venía acá. Además, me decía Juanjo que iba a salir y ahí yo me esforzaba más, me esforzaba más para que me viera la gente y la liga me deja muchos recuerdos, le da muchos recuerdos. ¿Te acordás de algún gol que sea el más lindo, el más recordado? Porque hiciste varios, pero ahí de unas cuantas corridas, ¿hay algún gol que te haya quedado por sobre otros? ¿O alguna anécdota? Dos goles me quedaron. Uno que le hice al Popi Benítez igual, contra Ederson, el 1-1 en Unidad Rural. Y el otro, el último partido que hice de Zurda, casi fuera del área, que es el único gol que hice de Zurda en el día. Contra Crispa. Bien. Bueno, igual son unos cuantos, como decíamos, porque también te has caracterizado por hacer varios por partido en aquel momento. ¿Alguna anécdota divertida en la liga hay? ¿Que te acuerdas ahora? No, la verdad no me acuerdo en ninguno. Bueno, después si te acordás nos contás una, pero bueno, más que nada, más que anécdota, creo que son goles lo que tuviste en aquel momento. Y me decías que seguís en contacto con Comunidad Rural, que vas a visitar. Es un agradecimiento casi eterno que a veces tenés con Comunidad. Sí, sí, exactamente así, tal como decís vos, como te reciente dices, de nuevo, después de estar en otro club, me abrieron de vuelta las puertas para venir a entrenar acá. Y es muy lindo para mí, o sea, hay un montón, yo hablo con los jugadores y hay jugadores que no tienen lugar para entrenar y yo tenía el gimnasio, un cante de fútbol 5, es muy lindo, la verdad. Sí, he sido en contacto con todo. Ahora, por ejemplo, la semana tengo que ir a ver el entrenamiento, ya les dije a alguno que tenía que ir a mirar, así que la semana me voy. Muy bien, vas a estar ahí de visita. Bueno, Samu, me imagino que a esta altura estás más afianzado de esta idea de poder vivir del fútbol, que no es fácil para los jugadores porque no todos llegan, pero bueno, estás encaminado como para que eso se dé. De todas maneras, ¿cómo es tu día a día, más allá de los entrenamientos? ¿Seguís trabajando? ¿Cómo manejás eso? Y bueno, ¿cuáles son los objetivos a nivel futbolístico? Sí, yo sigo trabajando, o sea, entreno con el grupo, con el plantel y entreno aparte también porque sé que me faltan muchas cosas para mejorar, para poder llegar a jugar en otra categoría. Mi sueño es crecer y, como decís vos, es vivir del fútbol. A mí me gustaría jugar en otra categoría también. Bien. Y con respecto a lo que se viene en las competencias, porque ya están jugando amistosos, bueno, ¿se va a venir la competencia? ¿Cómo te la imaginás? Porque va a ser raro, seguramente hay que tener mucho cuidado, pero bueno, están más cerca ya de volver. ¿Cómo te imaginás cuando Villa San Carlos pueda volver a tener partidos? y ahí, bueno, ustedes después de varios meses ya volver a jugar a la pelota. Sí, la verdad que, como decís, o sea, con ganas de volver ya, ahora ya sabemos con qué jugar, ya tenemos fecha, la mente ya está en eso. Y yo sé que el grupo está preparado para lo que vemos, ya estamos para arrancar nosotros ya. Yo le doy al equipo muy confiado y estamos para dar pelea a cualquier equipo. Bien, ya están las zonas, vos sabés, la zona que le tocó a San Carlos, qué rivales tiene, los has analizado, ¿podés opinar un poco de cómo creés que le cae esta zona a San Carlos o todavía no has podido ver tanto? Sí, o sea, nosotros caemos en un lugar donde están todos los primeros seis, así que caemos en un equipo bastante duro igual, pero como te dije a recién, nosotros tenemos armas para poder pelear, o sea, tenemos para poder hacer el equipo. Estamos en el grupo de Acafuso, Cristian Suárez, el almirante Brown, la Guayurquiza, que son equipos muy duros, pero nosotros tenemos armas para poder hacer el partido. Bien, Samo, te quería consultar por el tema de la familia, si alguien de tu familia está acá con vos o si están allá muchos en Paraguay, me imagino todavía, cómo es el contacto con ellos, porque en el medio también hubo una pandemia y se complicó la cosa, no sé si se complicaron, me imagino, las visitas, todo, y cómo hiciste para seguir el contacto y qué te dicen ellos del presente que estás teniendo acá en Argentina. Sí, tengo tengo varios hermanas acá en Argentina que justo el domingo pasado vinieron a visitarme y pasamos después de siete, ocho meses nos dimos de vuelta y era muy lindo. En Paraguay tengo mi mamá, mi papá y eso y constantemente porque veo llamadas, la única forma que se puede hacer. Claro, pero están todos al tanto de cómo te está yendo en Argentina en el fútbol. Sí, están todos al tanto de, por ejemplo, siguen luego la página de Villa San Carlos y ven todos los entrenamientos, todos los goles y eso. Fanáticos, fanáticos del hijo. Sí, muy fanáticos. Bien, Samu, ¿y cómo fue ese reencuentro con tus hermanas después de muchos meses? Porque ya de por sí están en países diferentes, en general, pero bueno, con todo esto que pasó se complicó verse. Me imagino que fue muy fuerte después de tanto tiempo juntarte ahí con la familia. Sí, la verdad fue muy fuerte y muy lindo a la vez porque como te dije fue siete, ocho meses sin verle a mi hermana, a mi sobrinita y eso, pero la pasamos muy bien. La verdad la pasamos muy bien después en el lunes, pero la pasamos en dos, tres días la pasamos muy bien y ahora que se está abriendo todo esto ojalá que sea más a menudo. Muy bien. Te quería preguntar también qué le recomendarías a los jugadores que hoy están en la liga, que quieren crecer en el fútbol, que hay que tener paciencia, constancia, no sé, sacrificio, porque como decíamos hoy, no todos llegan pero todos lo quieren intentar y vos tuviste un extra que fue tener que venir de otro país, adaptarte primero al país, después al equipo, a la liga, bueno, hay gente que por ahí ya está acá en el país o no, gente que también viene a otros países, pero vos qué recomendarías para los jóvenes jugadores liguistas. Ahí ya dijiste ya las tres cosas, la paciencia, constancia y sacrificio, eso son fundamentales, la paciencia, pero el sacrificio es lo fundamental, el sacrificio es cuidarse, lo que yo hacía era cuidarme mucho y todas las cosas entramos cada vez y eso no tomaba nada, me cuidaba, entrenaba mucho y eso calculo que me ayudó mucho y estar bien físicamente también para poder aguantar en las otras categorías porque lo físico es lo que te ayuda mucho. Bien, decime la verdad, en cuarentena con las comidas también te pudiste cuidar o se complicó un poco? Sí, sí, la verdad que se complicó un poco, se complicó un poco bastante, pero después después lo pudimos manejar de vuelta. Los primeros uno o dos meses le estaba cuidando y después cuando se empezó a alargar ya no, ya no y cuando faltaba un poco nos pasé a hacer de nuevo. Ahí empezaste como a aflojar un poquito, a volver a las comidas más sanas, a los hábitos saludables, muy bien. Sabés que te voy a pedir un equipo de fútbol cinco para el final de la nota, así que anda pensándolo porque tienen que ser con jugadores que conociste acá en la liga, tenés ahí varios en común, tenés rivales, actuales compañeros y ex rivales, así que anda pensándolo y en un ratito me lo decís para cerrar. Primero te quiero, quiero que hagamos el ping-pong también, así te conocemos más, ¿te parece serlo ahora? ¿Tengo que decirte cinco jugadores de distintos tipos o todos de un equipo? De un equipito de fútbol cinco, así que un arquero, dos defensores o uno, algún volante y algún delantero, anda pensándolo, tranqui, porque conoces un montón, así que cinco lo vas a jugar vos, aparte, pero primero vamos a hacer el ping-pong así te conocemos más, ¿vale? A ver. Por ejemplo, ¿una banda musical para Samuel Portillo que le guste? Ricardo Alfona. ¿Mirá? Bueno, ¿comida favorita? Un gnocchi. Un gnocchi, bien. A ver, ¿una costumbre que hayas tenido en cuarentena o a nivel general? No. Tomar tereré que toman ahí para hoy bastante. Tomar tereré, sí, la verdad. ¿Sos de cocinar? ¿Cocinaste en cuarentena o no tanto? Sí, 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 cocino, cocino. Muy bien. Bueno, porque algunos tienen esa costumbre y lo agarraron ahora en pandemia, pero bueno, por ahí no. También, ¿un amigo varón que quieras nombrar? Nicolás Luque. Nicolás Luque, muy bien. ¿Una amiga? Oriana. Juliana. ¿Una persona que sea referente en tu vida? ¿Juliana? ¿Cómo? Oriana. Oriana, bien, ahí quedó claro. ¿Una persona que sea referente en tu vida, ya sea en el fútbol o en la vida en general? Pastor Lugo. Muy bien. ¿Un club? Comunidad rural. Muy bien. ¿Preferís jugar bien y perder o jugar mal y ganar? Jugar mal y ganar. Bien. ¿Y golear 4 a 0 o ganar 1 a 0 sobre el final? Ganar 1 a 0 sobre el final. ¿Con gol de Portillo? Con gol de Portillo y la vuelta atrás. Muy bien. A ver, ¿local o visitante? Visitante. Visitante. Bien. ¿Y una frase que te defina, que uses mucho, una frase que quieras compartir para cerrar? ¿Tenés alguna? ¿No hay ninguna? ¿Alguna que digas mucho? Espectacular. Muy bien. Bueno, hasta ahí el Pimpón te hemos conocido más. Yo te quería preguntar si siempre jugaste de delantero o fuiste cambiando. Si alguien te marcó en esta posición, te dio muchos consejos que te sirvieron. Si tenés algún referente del fútbol mundial o del fútbol argentino, paraguayo, que mires para lo que es tu juego o, bueno, siempre intentaste ser el mismo. ¿Cómo es esa historia con tu posición? No, toda la vida jugué de delantero. O sea, jugaba por volante, por derecha, por izquierda, pero toda la vida jugué de delantero. Y sí, me gusta mucho, me miro mucho a Roque Luis Santa Cruz y me ha hecho un adorado. Muy bien. Siempre cerca del gol. Sí, sí, siempre cerca del gol. Muy bien. Bien, tenemos equipo de fútbol 5 para ir cerrando la nota. Ya obviamente te agradecemos porque nos contaste sobre tu presente y recordamos también tu paso por la liga que fue muy bueno. Pero, bueno, tenés que dar el equipo de fútbol 5. Sí, sí. Arquero... ¿Has preparado? Motura. Motura, lo vi por ahí. Desensor, Cándido García. Andrés Kiri. Volante, Nicolás Luque. ¿Cuatro? ¿Vas a jugar? Y de delantero le pongo a Samuel Bortillo o al Mascherano. Muy bien. Bueno, ahí tenés no solamente jugador, sino suplente ya tenemos. O vos podés ser técnico. ¿Te gustaría ser técnico en el futuro? Técnico, sí, mejor. bien. Bien. Bueno, Samu, te vamos agradeciendo por charlar con nosotros. Felicitaciones por este presente, por no olvidarte, aparte de las raíces, eso habla de tu humildad. Si algo no te pregunté o querés mandar saludos o decir lo que sea, aprovecha este ratito y, bueno, que sigan los éxitos para lo que se viene. No, gracias a ustedes por la nota y, sí, mandarles saludos a toda la gente de la Como y a toda la gente que está viendo. Y un saludo grande a la Rio Rússi también. Muy bien. Bueno, Samu, a seguirse cuidando, que sigan los goles y te mandamos un abrazo grande. Vamos a estar atentos a cómo te vaya vos y a todos los exliguistas ahí en Villa San Carlos. Muchas gracias. Nos vemos.